Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, bienvenidos al tú mismo, este programa que realizamos desde el Centro de Producción de Agüímez para este canal televisión. El primer programa de este año 2017. Un placer continuar con todos ustedes al frente de este programa, con todos los compañeros que lo realizamos. Y como siempre, terminábamos el año recordándoles la dirección de correo electrónico, pues vamos a empezar el año también recordándola. ¿Por qué? Porque ustedes son parte importante de este programa y pueden ayudarnos a realizarlo. Tú mismo arroba este canal tv.com, es la dirección de correo donde pueden hacer un llegado a cualquier tipo de sugerencias, peticiones, etc. Y también para ver los programas de la temporada y el de hoy mismo en www.estecanaltv.com, además de ver todos los programas de esta televisión y también, por supuesto, conocer la programación. Ahora, como siempre, sumario y comenzamos. Vamos directamente a nuestra agenda de información, tomando nota porque se avecinan diferentes actividades culturales, festivas, sociales, no son en Aguímez, también en Santa Lucía, en Ingenio y en la isla de Gran Canaria. Dizzy a la música es nuestra sección donde la compañera Isidre Santana se encarga de acercarnos un poquito más al mundo del DJ. Vamos a conocer una producción musical electrónica, así que tomen nota. Hola, soy Deciré Santana, DJ Bici, y estoy encantada de estar en el programa de Chano una vez más. Hoy vamos a ver cómo es la producción musical electrónica, que no solo, como vimos en el programa anterior, puede ser de géneros musicales como el house, el dip o el techno, sino que puede ser de otros géneros musicales. Podemos tener que hacer remezclas a lo largo de nuestra carrera o para un momento concreto, como por ejemplo un cumpleaños y tenemos que editar el cumpleaños feliz. Pues vamos a ver un programa muy básico y muy simple, perteneciente a Apple, pero hay muchos programas de este tipo de producción para Windows también. Vamos a ver en este programa el GarageBand. Pues bien, yo en mi ordenador tengo el GarageBand dentro de las aplicaciones, lo abrimos y vamos a abrir un proyecto nuevo. Archivo, nos vamos a nuevo. GarageBand nos da múltiples opciones, como vemos, esta sería para crear pistas de teclado, esta de amplificadores, crear una base de hip hop de cero o una canción de tipo electrónico. Pero hoy, como tenemos un corto espacio de tiempo, vamos a ver cómo sería un proyecto vacío en el que tengamos que arreglar o multiplicar una parte de una canción. Pues bien, GarageBand nos deja reproducir sonidos desde el Mac y pasarlo por GarageBand y repetirlo o cortarlo o lo que deseemos. También nos deja grabar un micrófono a través de una tarjeta de sonido para hacer presentaciones, cantar una cantante o demás. Aquí también podemos ver en GarageBand baterías, guitarras e instrumentos de todo tipo. Pero vamos a ver cómo sería la edición de un tema concreto. Primero que nada, cuando abrimos el programa, tenemos que darle un nombre, como en cada trabajo que hacemos tipo informático, tenemos que darle un nombre a este trabajo, porque si trabajamos la canción, la editamos y luego la perdemos, pues nos vamos a arrepentir mucho de no hacer este paso. Así que vamos a darle a Guardar como. Y yo voy a llamar a este proyecto, Proyecto DC, por ejemplo. Uno. Guardar. Ahora sí, podemos empezar a trabajar. Pues cogeríamos la pista a tratar, es decir, la canción. Yo he seleccionado esta para que se vea tan bien en que no solamente tenemos que hacer remezclas y trabajo de tipo electrónico los DJs. He cogido un tema lento de pop, por ejemplo este. Que me gusta mucho. Y vamos a suponer que yo tengo que coger este principio y repetirlo tres veces, por ejemplo, para un show de tipo danza contemporánea. Pues vendríamos a la parte que queremos tratar. Venimos aquí. Vamos a suponer que es este compás. Lo paramos y queremos cortar ahí, pues vamos a dividir pasaje en la posición del cursor. Luego, esta sería la parte que queremos copiar, por ejemplo. Pues lo copiamos, que el ajuste o el atajo corto de MAC es manzana C. Movemos lo demás de la canción, que en MAC es manzana V. Y lo volvemos a pegar. Esto lleva a todo un tratamiento de onda en el que se puede la onda ver más grande a través de este control o más pequeña. Pero como tenemos poco tiempo, vamos a ver cómo sonaría. Antes de ello, vamos a desactivar el metrónomo, que muchas veces cuando no estoy trabajando con músicos o cantantes me pone nerviosa y no me gusta a la hora de trabajar. Y lo desactivamos aquí, donde dice metrónomo clic. Pues le damos un clic y ahora ya no suena. Vamos a suponer que nos gusta, que sí nos gusta esta mezcla o esta edición. Pues la seleccionamos con la manzana en Apple, no sé cómo es en Windows. Y ponemos seleccionar todo. Lo seleccionamos todo y aquí nos dice unir pasajes. Pues los unimos. Y te pregunta que si quieres hacer un nuevo archivo de audio y le decimos que sí, que lo crees. Pues bien, ahí está trabajando. Y ya nos ha creado una sola pista para luego poder reproducirla en iTunes o donde corresponda. Luego vamos a suponer que esto tiene un volumen muy alto o una potencia que satura los altavoces de tipo cuando se pone en rojo en el LED. Pues tenemos aquí la automatización del volumen o de la ganancia en la que yo si quisiera hacer un fundido para que se vaya acabando la canción, un fade out que se llama. Le vamos dibujando puntitos aquí a la onda. Primero lo activamos aquí, la automatización. Luego le dibujamos el puntito donde queremos que se vaya, que se acabe la canción. Y luego le bajamos la ganancia. Y quedaría así. Este tipo de programas es muy útil para cuñas en emisoras de radio o para trabajar con profesoras de danza, por ejemplo. Y también he hecho algunas remezclas para drag queen. Es un programa muy básico, como vimos. Se llama GarageBand. Y existen múltiples en el mercado, como pueden ser Pro Tools para Windows o Logic para Apple. Y bien, ahora que tenemos algunas herramientas básicas de cómo se manipula un programa de producción musical electrónica, como vimos con el GarageBand, Ahora vamos a ver otro tipo de programas informáticos que puede utilizar un DJ para producir. Pues tenemos principalmente el Pro Tools, que se utiliza mucho con Windows y es un programa que utiliza muchas bandas canarias para crear sus discos. Tenemos también el Cubase, que lo utilizan muchos compositores de música electrónica. El Ableton Live, que sobre todo es para producir shows en directo, no solo para producir la música en casa, sino que también en directo, Ableton Live, como la palabra lo dice, Live, pues nos permite hacer un show en directo combinando instrumentos y produciendo los sonidos en directo. También tenemos el Riso, que es muy utilizado, pero ya está en desuso, la verdad. El FL Studio o Fruity Loops también es muy usado y sobre todo por productores influyentes dentro de la música electrónica. Por ejemplo, uno de mis profesores de FL Studio ha sido Sebastián Roya, que recientemente hemos terminado un nivel básico de ese programa y la verdad es que me gusta mucho. Pero a mí, mi preferido y con el que más trabajo, el más profesional bajo mi punto de vista y el que utilizan todos los productores de música americana, como pueden ser 50 Cent, Beyoncé y demás, pues ese es el Logic Pro, que es un sistema que se utiliza con Apple y ahora mismo va por la versión 10, pero la que yo manejo perfectamente es la versión número 8. Así que ya tenemos una gran cantidad de programas informáticos que sirven para producir música electrónica. En este programa hemos visto cómo es la producción musical electrónica y de qué sirve este tipo de funciones para un DJ. En el siguiente vamos a ver cómo se hace la promoción de un DJ y cómo puedes hacer por ti mismo que tu trabajo sea conocido tanto en redes como en el mercado. decirles que mis datos de contacto son mi fanpage DC, también pueden visitar mi perfil privado, que sería de Cire Santana, o llamar al 928-780707. Muchísimas gracias a Chano por tenerme en esta sección DC a la música y a ustedes por seguir cada uno de los programas. Un besito y gracias. Muchísimas gracias. Hoy en nuestro espacio de entrevista vamos a hablar de una nueva experiencia Vamos a conocer a la empresa Canarias Helicópteres que está situada en el sur de Gran Canaria Más concretamente en el Aeroclub Para hablarnos de esta empresa y de las nuevas experiencias que podemos vivir Está con nosotros su recesionista de esta empresa, como decía en el sur de Gran Canaria Stanislava Neverland, gracias por estar con nosotros y bienvenida Muchas gracias por invitarme, es un placer Para nosotros también Vamos a conocer esta empresa radicada en el sur de Gran Canaria hace escasamente dos años Y que ofrece muy buenos servicios y nuevas experiencias Vamos a empezar por el principio, ¿qué es Canarias Helicópteres? Bueno, Canarias Helicópteres es la empresa que os cumple vuestro sueño de ver la tierra, la isla de Gran Canaria Desde la perspectiva del aire, de los pájaros Que es una experiencia muy bonita y creo que cada canario debería ver su tierra así, desde el aire Desde el aire, ¿verdad? Cuando hablamos de helicópteros, a la gente se le viene a la mente viajes muy caros Subirme en un helicóptero lo veo casi difícil Pero si hablamos de las excursiones que ofrece esta empresa Pueden vivir experiencias únicas con muy poquito dinero Háblanos de esas excursiones que tienen y que ustedes realizan Sí, eso es correcto, que nuestros precios son bastante accesibles Tenemos el precio más bajo desde 80 euros por persona Que es un vuelo muy bonito por encima de la zona turística Que pasa por la playa en inglés, dunas por el faro, meloneras Y es una ruta que es muy bonita para probar la experiencia con helicóptero Subirse solo con un familiar para verlo como es Y después, si les gusta, pueden decidir una ruta más larga Decimos que son 10 minutos de vuelo en un helicóptero Mínimo dos personas en una zona concreta de la isla de Gran Canaria En una zona turística De todas maneras, para tener información de todas las rutas que realizan Se pueden meter en la página web de canariashelicópteros.com Y ahí pueden ver todas las excursiones y también los servicios Vamos a hablar de más servicios Porque no solo... De acuerdo, por supuesto No solo estamos hablando de excursiones Sino otros servicios como, por ejemplo, bodas, celebraciones Que están muy demandadas Sí, sí, sí Principalmente hacemos las rutas turísticas Que son unos circuitos ya específicos Que tienen duración la más típica 10 minutos 20 minutos o 30 minutos O un vuelo de una hora Aparte de eso, hacemos vuelos privados Que si alguien, por ejemplo, quiere una pedida de mano especial Que quiere dar una sorpresa a su novia Pues le puede dejar algún mensaje en cualquier lugar de la isla Por ejemplo, en Wibi o en algún sitio Y que le puede dejar un mensajito y llevarla por encima que lo vean O igual como hicimos, por ejemplo, hace muy poquito Que aterrizamos en un lugar donde ya estaban pasando en la moto Los novios y les entregamos de la niva ahí Que son cosas muy bonitas Igual podemos hacer vuelos para cumpleaños Para comuniones O vuelos también de comercios Si alguien quiere enseñar algunas superficies para vender Enseñárselo a los que quieren comprarlo A los clientes, futuros clientes Eso es una manera muy bonita Muy interesante Así que básicamente eso es lo que nos Y también servicios de fotografía aérea Filmaciones Por supuesto Por supuesto, sí ¿Verdad? Y vuelos privados, como decía Ustedes fueron los encargados de traer a su majestad de los reyes magos de oriente Tanto al municipio de Santa Lucía como al municipio de Aruca Sí, eso era muy bonita experiencia Sí, los niños estaban encantados Era una ilusión para ellos Y salió la verdad muy bien Todos se quedaron muy contentos Y nos gustaría tener más eventos así Sí, por supuesto que sí Que son una verdadera opción Para que sus majestades puedan llegar a todos los puntos de la isla De manera rápida De la manera más rápida posible Para poder visitarlos todos ¿Cuántas personas componen el equipo de Canarias Helicópteres? Somos seis personas Nuestro director, Ramón Chies Y después tenemos otros dos pilotos Rot y Miguel Y nuestro comercial, Jesús Nuestro conductor, Antonio Y yo Yo soy recepcionista Relaciones públicas Y contacto directo con el cliente en la oficina También es importante Porque no es solo pagar y montarse en el helicóptero Sino hay que seguir unas pautas ¿Cuáles son esas pautas que ustedes le dan a los clientes Antes de hacer las excursiones O de subirse al helicóptero? Sí, tenemos que explicarles siempre muy bien Las normas de seguridad Como moverse al helicóptero Que al fin y al cabo Hay que seguir unas normas Para que Sí, todo se haga bien Por supuesto Pero es una charla de seguridad muy fácil y básica Después los clientes nos firman seguro Que cada vuelo, cada pasajero está asegurado Y se realiza el cobro Y ya pueden subirse También ofrecemos servicio Que les ofrecemos alguna bebida, refresco Lo que necesitan Sí, de asistencia también Sí Muy bien No te voy a preguntar las características del helicóptero Pero sí trabajan con un Con un Robinson 44 Sí, es un helicóptero que tiene cuatro asientos Un helicóptero ligero Sí, el ligero Que tiene cuatro asientos Piloto más tres pasajeros Tiene unas vistas muy bonitas Porque tiene muy grandes las ventanas Así que de todos los asientos Los pasajeros pueden ver muy bien Y sacar fotografía Por supuesto Claro, también si hay algún fotógrafo profesional Se le puede sacar la puerta Puede volar sin puerta Para hacer una filmación O unas fotografías profesionales O sea que podemos Desde vista de pájaro Podemos hacer todo lo que Lo que queramos arriba Dentro del helicóptero Es una empresa con servicios También como decíamos especializados Hablamos de vuelos privados Son clientes En la mayoría ambigna Que llegan a la isla Y necesitan desplazarse De manera rápida Y hacen también Uso de sus servicios Sí, también realizamos Estos servicios Que si uno quiere Desplazarse a otra isla O en la misma isla Ir a algún sitio específico A comer No sé A las montañas Sin cola Sin necesidad de aparcar Eso es posible Por supuesto Después los precios Se derivan Del precio privado Sí, claro Eso ya Es una tarifa Especial Con nosotros Todo es posible Todo se puede hablar Y siempre estamos encantados Que nos contacten Con cualquier Así trabajo Curioso Que nos gusta mucho Te voy a preguntar De todos los trabajos De estos dos años Que lleva la empresa De todos los trabajos Y servicios Que han realizado ¿Con cuál te queda? Así uno especial Un servicio especial Que Que hayan hecho Bueno, a mí me encantó Muchísimo el trabajo Ese de Reyes La verdad Que era muy bonito Sí, muy original Y después Como he mencionado Son muy bonitos Los pedidos de mano Eso Cuando Están los novios Ahí en helicóptero Y le piden la mano En el aire Encima de la isla Es Es muy romántico Y muy bonito Así que esos trabajos Así Que salen fuera de lo normal Son interesantes Para nosotros Porque Son nuevas experiencias También Que viven ustedes Claro Y nos gusta Transmitir la alegría A la gente Que eso es lo principal Que la gente disfrute Eso es lo importante Y que se sientan satisfechos Con los servicios Que prestan Porque eso Lo hacen repetir Hacen repetir A los clientes Sí Cuando ya una vez prueban Sube de envolver Si por ejemplo Vienen a volar Uno solo La siguiente vez Vienen tres O hasta Claro Porque ya lo cuenta O hasta vienen seis Y hacen los vuelos Sí Muy bien La empresa se dedica A los servicios de helicóptero Pero también Están Tienen unos planes en mente Que es propiciar Una escuela de pilotos Está en mente Está en mente Si queremos realizarlo De momento Estamos en ello Pero es un proyecto Pero bueno Que tiene visión De futuro la empresa Desde luego No quedarse en lo que está Sino seguir progresando Sí Siempre Vamos a situarnos ¿Dónde se encuentra la empresa? Teléfono de contacto Y recordar La página web Para que las personas Puedan saber más Sobre esta empresa Claro El Canarias Helicópteros Se encuentra En el sur de la isla En el aeródromo El Beriel Que es donde está El aeroclub ¿Vale? Para llegar Es muy fácil Es la salida 37 De la autopista ¿Vale? Para no perderse Les podemos indicar Que Cuando Van llegando Y ven el aeroclub A la izquierda Que paren ahí Que no se vayan Hasta el restaurante Que después Tienen que dar Mucha vuelta Así que tienen que pasar Caminando por el aparcamento Privado Ahí ya Seguirán los cártelos De Canarias Helicópteros Algunos Datos básicos De contacto La página de web Se llama CanariasHelicópteros.com Helicópteros en inglés No helicópteros ¿Vale? Después tenemos Nuestro correo electrónico Que es Info Arroba CanariasHelicópteros.com Y también El teléfono de contacto Que es 928 157 965 También va a aparecer En la parte inferior De la pantalla Para que la gente Pueda recordarlo Más fácilmente Estamos llegando Al punto final De la entrevista Estanislava Un mensaje Para las personas Que nos están viendo Y que quieran vivir La experiencia ¿Cómo le contarías tú? O en este caso Le invitarías A subirse en un helicóptero Bueno Yo les diría Que tienen que venir Y probarlo Esta es tu cámara Vale Que tienen que venir Y probarlo Yo también quería Explicarle un poquito más Las rutas distintas Básicas que tenemos Para Como viajes turísticos Aparte de la que he mencionado La de 10 minutos También tenemos Una de 20 minutos Que es un poquito más larga Y si quieren ver Un poco de los barrancos Que es muy interesante Vale Incluso cuando el clima Y las nubes Así Lo desean Se puede ver el roque nubla Desde cerca Con esta ruta no No, con esta ruta no Con la más larga La ruta de 20 minutos Llega por la costa Hasta Pasito Blanco Y después sube Entre los barrancos Un poquito para arriba Y de vuelta Pero lo que recomendaría Es nuestra ruta de 30 minutos Que es la que más se vende Es la más bonita Porque pasa por toda la costa Como ha dicho Playa del Inglés Hasta Puerto Rico A Puerto de Mogán Llega hasta Puerto de Mogán Después sube arriba Casi hasta el centro de la isla Y si hay buen tiempo Se puede ver el roque nublo Como se llama roque nublo A veces está nublado Pero Pero si hay buen tiempo Se ve Se pasa por encima de las presas Y la verdad que la sensación De ver los barrancos Delante Delante de nuestros ojos Se abrellas en la tierra Sí Sí Es una experiencia inolvidable Así que los invitamos a todos A hacer con nosotros esta ruta Que es maravillosa Que seguramente se quedarán encantados Yo no sé ustedes Pero a mí ya me ha convencido Así que No descartamos Vivir la experiencia De Canarias Helicópteres M. Leva Ha sido un placer Igualmente Mucha suerte En lo personal En lo profesional Y seguramente estaremos Próximamente Visitando la empresa De cerca Para que las personas Puedan palparlo Esas experiencias Encima De un helicóptero Sí Eso esperamos Muy bien Muchas gracias Gracias a ustedes Y a ustedes también Muchas gracias por estar con nosotros Y ya saben Dentro de siete días Les esperamos aquí En el tú mismo En este primer programa Que hemos tenido De la temporada Hasta la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias!